Yo he venido hace ya bastante tiempo diciendo aquí en el programa, porque esa es una convicción de este modesto espacio, de que los periodistas tenemos que tener un apego y tenemos que tener una clara vocación de defensa a tres asuntos que son fundamentales para el funcionamiento de un periodismo libre. ¿No? Uno primero un apego y un compromiso con la democracia. Creo que eso es fundamental. Todos somos independientes hasta que la democracia esté en riesgo y ahí hay que defenderla porque sigue siendo ese sistema que nos permite ejercer nuestras propias libertades. El segundo apego que hay que tener y es ineludible e inevitable es a la verdad. ¿No? Y no a ficcionar o a inventar o a desinformar y generar, digamos, casi industrialmente noticias falsas. No, eso hay que combatirlo. Ni siquiera hay que combatirlo, sino combatirlo. Y el tercer, digamos, compromiso, dentro de varios otros, pero quiero enlistar y solo poner estos tres, es con la gente, con la ciudadanía, porque a eso nos debemos. Y Carlos Correjo, a quien por supuesto conozco hace una buena cantidad de años, he seguido muy de cerca su trayectoria, condensa bastante bien eso que creo es indispensable por estos tiempos hacer notar desde las trincheras de la prensa. Lo que ha pasado hace un par de días es que él, haciendo lo que corresponde hacer, expresó un punto de vista que se sostiene en un hecho ineludible, indiscutible, sobre un lamentable hecho que se produjo acá en Lima, que fue el asesinato de una persona producto de un arma y una bomba a la que vaya que salió una banda de una arma de un policía. Inmediatamente después salió un comunicado diciendo que no iba más en el canal donde trabajaba con, digamos, el agravante de que es el canal estatal y no del gobierno. Carlos está con nosotros esta mañana para hablar un poquito sobre qué cosa es lo que ha sucedido, hacia dónde apunta esta decisión y si eso no es reversible, pero aprovecharé también para preguntarle sobre, o recoger su mirazo, lo que está pasando. Carlos, gusto saludarte esta mañana. No son las mejores circunstancias porque, digamos, te veíamos todos los días en la televisión y vas a hacer mucha falta por estos días, pero, digamos, es un hecho tan preocupante como cierto. A la luz de todo lo que te han dicho y lo que ha salido y ha publicado de un comunicado y las conversaciones que solamente te has tenido tú informalmente, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Digamos, no digo la versión solo formal y oficial, ¿estás tú convencido, crees, que puede haber sido por la independencia que mantenías frente a algunos temas donde fuiste como correspondía crítico a las acciones, por ejemplo, que el Estado puede estar tomando? Hola, Glatzer, ¿cómo estás? Perdona que te atienda en el auto, pero me has agarrado en movimiento esta mañana. Gracias, de verdad, por esas expresiones igualas de Cecilia Méndez. Ayer he recibido, de verdad, unas inacabables muestras de cariño y de respeto que, honestamente, me han sorprendido. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos y a todas las que me han arropado y me han reconfortado con sus llamadas, con sus mensajes, con las cosas que han escrito. Glatzer, yo creo, tengo la sensación que lo he dicho el lunes respecto a la muerte del señor Santi Esteban. Generó muchas, digamos, tuvo muchas luces, ¿no? Los reflectores cayeron rápidamente allí, pero honestamente desde el 8 de diciembre en Rimanchi que hemos intentado defender siempre la posición del Estado de Derecho y dentro de la posición del Estado de Derecho la defensa irrestricta de la vida, Glatzer. Y en ese contexto, no puedo imaginar que el canal del Estado decida prescindir de alguien porque plantea que la defensa de la vida y la defensa de los derechos humanos tiene límites. O sea, que algunos sí pueden quebrantar la vida y otros no, ¿no es cierto? Entonces, desde el primer momento cuando la policía asesinó a 10 personas en Ayacucho y eso está comprobado por la Fiscalía y por las necropsias de ley las 17 personas que murieron en Puno pasa que no hay Fiscalía Especializada en Derechos Humanos entonces los procesos son más lentos, ¿no es cierto, Glatzer? Pero en cualquier país del mundo, y lo ha dicho Gustavo Rodríguez, nuestro premio Alfaguara es una masacre inaceptable, Glatzer, es decir, ¿en qué país 60 muertos sostienen y mantienen a un gobierno que además saluda y felicita y bonifica a quienes tienen responsabilidades directas con la muerte de esos ciudadanos? Entonces, si el canal del Estado se va a poner de lado de una institución a la que respetamos en general como la Policía Nacional pero a la que hay que decir que en esta coyuntura está absolutamente desquiciada y fuera de sí, creo que el canal entra en unos niveles de pérdida de sus propios valores y de su propio sentido comunicacional, ¿no? Ahora, esto en el supuesto que estemos hablando de una censura a mí no se me dijo nunca, no digas esto que dices no nos gusta mejor dilo así o dilo asá, ¿no es cierto? A mí lo que me dijeron el día lunes es, esto es una evaluación varios programas periodísticos van a entrar en evaluación entre ellos Rimanchic vamos a preparar toda una preproducción, una salida fuerte y en marzo salimos de nuevo habrá un nuevo gerente de prensa que decidirá la continuidad del programa y la tuya propia Digamos, a mí me pareció un poco extraño pero, en fin, de pronto eran los estilos en el canal del Estado recuerda que no llevo mucho tiempo ahí hay que recordar que Jesús Solari ha sido gerente de televisión en el canal del Estado y por tanto de pronto conoce los entretelones de la preproducción y estas cosas, ¿no es cierto? Entonces el rompecabezas yo creo que lo voy a terminar de armar en marzo cuando veamos, primero si Rimanchic continúa que puede ser que sí o que no si me llaman a mí o llaman a otro colega porque por supuesto el canal se guarda el derecho de convocar a quien ellos deseen o si ponen a la hora de un programa periodístico de conversación y de entrevista ponen un programa digamos, menos importante para una coyuntura como la que estamos atravesando yo creo que ahí voy a tener el mapa completo, Glatzer pero a priori no te voy a decir que sí me parece una cosa un poco extraña un poco... Mira, mi productor mi productor de todos los días tu Carlos Yangul que trabaja contigo permanentemente que en mi caso es Daniel Triboso no sabía nada él se enteró por mí de una reevaluación de programas entonces claro, hay piezas que no encajan aquí sin duda Carlos, digamos tú tienes una larga experiencia que yo conozco por supuesto y he seguido creo que a estas alturas si bien es cierto hay que esperar a ver qué pasa en marzo pero entre febrero y marzo en un país con una coyuntura tan turbulenta tan movilista y tan intensa las cosas como que van quedándose de lado y lo que hoy día es algo que llama la confinación en un mes probablemente ya no lo sea tanto y van a jugar un poco al tiempo creo yo porque en el fondo tengo yo la impresión que era muy incómoda tu presencia por lo que estabas diciendo yo he tenido gracias a tu generosidad la posibilidad de participar en tu programa y decir un montón de cosas que no podría decir en otro medio porque es parte de lo que tú siempre has defendido es decir, la pluralidad de miradas frente a hechos de interés público respetando lo que una democracia es básico pero no solo, digamos, es digamos, problema y sobre eso te quiero trasladar la pregunta también porque el canal del Estado debería estar comprometido por la defensa de la vida porque es una, digamos, cuestión hasta que si no tienes la convicción está así en la constitución sino por la verdad es decir, si la prensa y los periodistas no tenemos algún tipo de apego a la realidad ya estamos haciendo cualquier otra cosa y de eso hay en estos tiempos mucho lamentablemente en otros medios de comunicación pero sí es una mala señal porque hay que sumarla a varias otras que se han producido Cecilia Méndez ha enlistado varias cosas que hacen del escenario un escenario autoritario por decirlo en términos generales ¿no? Ahora ¿a dónde vamos con eso, Carlos? para incorporar también tu mirada al hecho concreto pero en medio de una complejidad mayor ¿no? de un escenario mucho más lleno de detalles Mira yo te puedo antes de entrar al fondo de tu pregunta durante el gobierno del presidente Castillo hubo también presiones respecto al programa y hubo también pedidos de que se levantara y y fue el directorio que en pleno decidió que el programa continuaba o sea el directorio del canal 7 tiene la potestad también de decirle al poder político no estoy de acuerdo y en ese no estoy de acuerdo por supuesto que también se juega en su continuidad y tal pero los precia en tal caso de defender los intereses institucionales del Instituto de Radio y Televisión del Perú ¿hacia dónde vamos? yo estoy muy preocupado porque creo que cuando un gobierno premia saluda y bonifica a una a una policía que creo que creo le han mandado como carne de cañón porque el día que esto pase y la verdad salga completamente a la luz y haya justicia como dice Rosa María van a ser los coroneles y los generales los que pasarán por los juzgados y los que terminarán presos no van a terminar presos los que están más arriba entonces creo que nuestra policía podría en un acto que la enaltecería decirle al poder político y decir al ministro del interior bueno hasta aquí hasta aquí yo sé que eso que la policía institucionalmente no lo puede hacer que en términos legales es complejo que ellos mismos se juegan su continuidad pero cuánto tiempo más los van a mandar de carne de cañón a los policías que los policías también mueren y también reciben pedradas y también han sido uno de ellos quemados en pulso yo he dicho frente a esos cargos que terminan siendo víctimas también de un problema que no es suyo el problema originalmente era un problema político luego un problema social ahora es una crisis de derechos humanos y yo como bien me decía Roger Merino el otro día acá puede terminar convirtiéndose en una crisis humanitaria porque si la policía que hasta donde he podido conocer por gente el propio ministerio Carlos de repente tú tienes información sobre esto también dice que este ímpetu y esta voluntad del gobierno que caracteriza bastante bien en términos de apremio del señor Otárola de darle una bonificación no solo pasa que también pasa por incentivar esto que están haciendo y decirle eso es lo que hay que hacer sino porque sienten que dentro de la policía ya hay voces que dicen no nos sigamos metiendo no sigamos en esta lógica porque al final mira hace unos pocos días se ha sentenciado al jefe del comando político militar de Huancabelica por la muerte de una persona hace 30 años quien ha ido preso el que gobernó en ese tiempo no ha ido preso el general entonces eso va a pasar y la policía es bien raro porque la policía fuerza más hace tiempo que no querían entrar a cuestiones de orden interno se rehusaban porque razonaban bajo esa lógica que ofrecimiento habrá habido de este gobierno para quien con esa intensidad eso es lo que hay que evaluar también pero creo que la impunidad no va a ser porque no creo que la puedan garantizar para ellos no creo no creo que tenga el control suficiente y claro uno 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 entiende el deseo de muchísima gente de aspirar a que esto pase que volvamos al orden a la paz que necesitamos necesitamos continuidad y necesitamos volver a una vida cotidiana de normalidad pero entendiendo ese reclamo nunca puede estar por encima de la defensa de la vida Glatzel mira te voy a contar una anécdota que me pasó estos días que quizás un poco grafica esto me escribió por messenger en facebook una señora hija de ingeniero que su padre había sido un ingeniero importante en Puno y que había hecho con enorme ilusión y con enorme sacrificio el aeropuerto de Puno había sido el responsable de hacerlo y él sentía que con este aeropuerto Puno se conectaba con el mundo con la capital que su desarrollo podía de alguna manera haberse impactado por esta por la presencia de un aeropuerto en la región el señor ya murió un señor muy mayor pero ella me decía fíjate que importante clase me decía Carlos mi padre hubiese quemado él mismo el aeropuerto que construyó si con eso podía evitar que una sola persona muriera en Puno yo entiendo que los aeropuertos son importantes pero no pueden ser más importantes que la vida de cualquier ciudadano o de cualquier policía o de cualquier manifestante es decir si ese sentido común luego del conflicto armado interno no ha quedado claro y no ha quedado instalado en nuestra psique y en nuestro sentido común que aprendimos de la violencia o sea repetimos una suerte y se repite casi a voz a voz en voz en algunos medios de comunicación de preocupación por el ornato por la calle por el adoquín y por la banca por encima de los ciudadanos es una cosa así es así es no eso es que expresa no solo una inhumanidad tremenda sino digamos esas distancias que no se acortan entre lo que pasa aquí y lo que pasa en la región yo acabo de estar en Ayacucho reunido con los familiares de los asesinados no sabes esa reunión lo difícil y dramático que fue una señora que hablaba en quechua y una colega muy generosamente me traujo mientras ella hablaba y ella decía mira inclusive el dolor es tan grande haber perdido a mi hijo que por supuesto yo hasta ahora no puedo tramitarlo debidamente no me va a tomar mucho tiempo pero sé que ya murió y voy a poder darle secultura pero lo que me duele es ver a estas personas que tienen a sus familiares heridos que una persona expresó y dijo ojalá pueda recuperar siquiera el 50% de lo que era antes un chico que tenía 19 años que se fue de su casa porque empezó a escuchar en la radio de que estaba pasando eso y necesitaban ayuda porque hay gente que estaba herida fue a auxiliar y lo mataron entonces efectivamente lo que tú dices inclusive para estos sectores que son por lo general los que de la boca para afuera profesan que son pro vida y que defienden talos o cuales derechos hasta por el principio cristiano del no matar o sea digamos es un asunto básico de entendimiento en una sociedad civilizada no se puede normalizar esto ¿no? y este Carlos para terminar entonces tú vas a ahora esperar a marzo a ver qué pasa con el programa y con la posibilidad de que puedas ojalá eso sea posible regresar a IRTP pero mientras tanto digamos vas a seguir metido en esto que es lo tuyo desde siempre sí, sí vamos a vamos a continuar intentando hacer lo que lo que tú estás haciendo desde las plataformas digitales poder seguir contando la verdad e interpretándola desde nuestra nuestra mirada ojalá que el nuevo gerente de prensa del Instituto de Radio y Televisión del Perú tenga la posibilidad y la apertura de proponerle al Instituto programas que permitan que haya uno, dos, tres o cinco, diez pendientes que quieran ser parte del Instituto para hacer del Instituto un lugar que te digo profesionales excelentes una gente muy sacrificada sueldos atrasadísimos hace años una infraestructura muy compleja en la que se en la que se en la que se trabaja y ahí están sosteniendo un canal y no te hablo de Radio Nacional porque mi contrato involucraba un Rimanchik pero también el informativo de Radio Nacional a las ocho de la noche es decir la radio que llega además a todo el Perú una radio que ha cumplido el lunes justamente 86 años tienen que potenciarla y darle otro papel y otro nivel está muy olvidada yo me quedo con el mejor recuerdo de mis compañeros que han sido claves y ahí cada uno en lo suyo haciendo lo que podía entonces ojalá que el nuevo gerente de prensa tenga esa capacidad mira yo en un año al frente de Rimanchik he tenido tres presidentes de directorio y seis gerentes de prensa gracias o sea para que veas la dimensión de las cosas como ocurren y las tensiones que se producen en un canal que es el canal de todos los peruanos además no es el canal del gobierno eso hay que sacárselo de la cabeza todos es el canal de todos los peruanos si pues pues Carlos yo te agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros y quiero reiterar mi aprecio y mi admiración por el trabajo que siempre has hecho y este digamos sigan la factoría que es digamos el espacio donde Carlos tan digamos solventemente desarrolla también un periodismo que yo recomiendo ustedes deben seguir y este y esperamos tu retorno yo de verdad digamos dudo que pueda pasar porque creo que es una señal de tiempos saciados pero si pasara cosa que a mí me encantaría y creo que a la gente como está escribiendo ahora mientras conversamos mucho y te saluda y te agradece sea posible que regreses si no igualmente nos encantaremos ahí donde sea necesario nos encontraremos en el camino intentando seguir navegando un fuerte abrazo un gran abrazo un fuerte abrazo que te vaya muy bien un fuerte abrazo Carlos Cornejo ha conversado con nosotros el día de hoy y le agradezco mucho por la generosidad de darnos un minuto de tiempo esta mañana suscríbete a nuestro canal de youtube búscanos como idl radio y activa las notificaciones para ver no hay derecho en vivo síguenos en facebook búscanos como idl radio y activa las notificaciones para ver no hay derecho en vivo y activa las notificaciones y activa las notificaciones y activa las notificaciones